Este comité nacional será el encargado de sintetizar en un documento los aportes sinodales de las diferentes diócesis de Nicaragua, como parte del proceso de consultas orientadas por el Vaticano. Estamos reunidos en este momento el grupo de redacción del equipo nacional del Sínodo sobre la Sinodalidad, teniendo esta ardua labor que realizamos con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor a la Iglesia, que se trata más que todo de hacer una síntesis de los aportes de la síntesis sinodales diosesanas que hemos recibido de cada una de las nueve diócesis de nuestra provincia eclesiástica de Nicaragua y lo estamos tratando de hacer siempre en un espíritu de oración. Este proceso ha comenzado desde la base, desde las parroquias, arrancando con los aportes de las diferentes comunidades, movimientos, áreas pastorales, religiosos, laicos. Tenemos experiencias incluso de trabajos que se realizaron con la pastoral carcelaria, con la pastoral vocacional, con la pastoral de la vida consagrada, con los diferentes movimientos. Ese aporte luego, trabajado ahí en las parroquias, se ha trabajado en las diferentes zonas de las diócesis y luego las diócesis han realizado su trabajo de poder sistematizar ese proceso, de poder sistematizar esa información. Y ahora, acá nos toca, en el equipo nacional de redacción, poder tener todo ese trabajo, poder escuchar todas esas voces que se han venido desarrollando en las diferentes fases del proceso. Esto comenzó en el mes de octubre del año pasado, cuando arrancaba en Roma y luego en cada una de nuestras diócesis. Luego de esto, se espera un documento conclusivo a nivel del Vaticano que permita realizar modificaciones a diferentes temáticas eclesiales. Seguimos, digamos, la metodología propuesta por la Secretaría General del Sínodo, de la sinodalidad y el VADEMECON, que es la guía de trabajo general para poder consolidar todo el trabajo de escucha, sobre todo, de diálogo, que ha significado esta etapa del Sínodo. Y diríamos también que se concretiza en el método del ver, juzgar y actuar, que también es el método pastoral que la Iglesia utiliza, y que para el Papa Francisco también es un método de discernimiento espiritual. La orientación de la Secretaría General del Sínodo es que el documento más o menos se compone de 10 páginas. Una introducción, un cuerpo, que ahí es donde va lo principal, y unas conclusiones que son como los compromisos que brotan de este proceso y se podrán agregar testimonios, fotografías, videos, anexos, pues, que puedan enriquecer y contextualizar el proceso. Marcos Medina, Noticias 12.